Este es el siglo XXI, nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de inmediato vamos a conversar con Gerardo Suriel, quien alegadamente ha sido acusado de falsificación y tiene una denuncia o una defensa a su favor. Bueno, quieren afectarme a mí y quieren afectar lo que es el batallón comunitario, que somos unos 70 mil a nivel nacional. Se estaban corriendo los rumores de que yo tenía toda esa gente con asuntos políticos en contra del gobierno, siendo mentira que los presidentes y los líderes comunitarios, los presidentes de Junta de Vecinos lo pueden decir, que yo nunca hablaba de política, solamente hablaba de los problemas sociales, los problemas que hay en nuestra comunidad y es trabajando. Aún a los destacamentos de la Policía Nacional, ellos son testigos y ahí yo tengo la foto donándole escritorio, donándole televisores, donándole computadoras. Nosotros lo que hacemos es donaciones, ayudando. Tengo dos centros de rehabilitación donde estoy rehabilitando a los jóvenes que están en drogas y a esos hogares, a esos centros de rehabilitación, yo les llevo una compra, una compra mensual para que ellos se sostengan. Y lo que estamos dándole comida a la gente en los barrios, en los sectores, ayudando a las personas. Para que expliquen qué es el batallón comunitario. El batallón comunitario nos dedicamos a eso, trabajamos junto con los ayuntamientos, con los síndicos, la sala capitular y la junta de vecinos a nivel nacional. Genaro, pero Genaro, en batallón yo veo aquí que dice policía, batallón comunitario. ¿Están ustedes autorizados? Estamos registrados, estamos registrados, estamos registrados así mismo, se lo puedo mostrar. Dice así mismo en ONAPI, si ellos cometieron sus errores son sus problemas. No, no, batallón comunitario de la policía municipal. Batallón comunitario de la policía municipal. Nunca, nunca yo he dicho que nosotros somos policía nacional. Aún cuando nos hacían entrevistas en Supra y en otra radio, nunca yo dije que nosotros somos de la policía nacional. ¿De qué se entiende? Trabajábamos a favor, dábamos informaciones para que se acabaran los puntos de droga, que se están acabando los puntos de drogas y la delincuencia ha disminuido con el trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces usted fue fichado, usted es pastor y ha sido fichado. Soy pastor por 20 años, predicando la palabra de Dios. ¿De qué iglesia? De las asambleas de Dios. Mire esto del 97, dando actividades aquí, en los estadios de aquí, en el estadio olímpico, predicando aquí, predicando fuera del país por 20 años, y me llevan al palacio y me fichan y me daña mi moral por todos los medios de comunicación que soy un delincuente. ¿Cuál es el nombre tu nombre? Genaro P. 10 Uriel. Ah, y a mi esposa la han perseguido, yo no sé quién, uno encapuchado para matarla, le tiraron unos tiros ahí a mi director de Llamasá, que tengo en Llamasá, y al que tengo en Jarabacoa, que también vamos a hacer una rueda de prensa, también lo están amenazando a diario y en todo momento, que le va a pasar peor que a mí, si él sigue apoyándome. ¿Usted va a elevar algún recurso contra la policía por vincularlo? Yo tengo unos nombres de algunas personas, si me pasa algo, mi familia y otra persona y mi abogado van a proceder. Tengo unos nombres, por si me pasa algo. Yo no voy a decir los nombres porque aquí no hay seguridad en este país. Yo quiero hacerle un llamado al Procurador de la República, yo necesito una cita con él y yo necesito hablar con él, y al Presidente de la República porque le están haciendo daño a su gobierno. ¿Usted funciona a nivel nacional? Nosotros funcionamos a nivel nacional. ¿En qué consiste la acusación? De falsificador, de delincuente. Yo no soy ningún falsificador de los carnes que están ahí, es de la institución que nosotros estamos dirigiendo, que está registrado, y no estamos haciendo ningún acto delincuencial. ¿Cuándo les fue asestado? El miércoles, y me soltaron el viernes a las ocho de la noche. No me dejaban ver a mi familia, ni nada. ¿Usted fue apresado junto a otras personas, vinculadas con ese mismo caso? Sí, a dos muchachos más. ¿Conocías a esos muchachos? Claro que sí, que yo lo conocía. ¿Y ellos sí están vinculados? No, ellos están trabajando ahí, ellos lo estaban acusando y que estaban vendiendo los carnes de cada dos mil pesos. Dicen ellos, yo no sé si es verdad, porque nosotros, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho por la vía de la comunicación, de que nosotros no vendemos carnes, y la Junta de Vecinos son testigos de eso. ¿Conjuntó a cuántas otras personas, junto a otras dos personas? Genaro Surier dice que se le atribuyen acusaciones de las cuales no es culpable. Asimismo, estas acusaciones consisten en falsificación. Dice ser pastor por más de 20 años. Hace un llamado al Procurador General de la República y al Presidente también, porque quiere preservar su vida y teme por ella. Para el siglo XXI, José Torres. Dice ser pastor por más de 20 años.